New Adventure Boards in 64 min... ¡Bienvenido! Los Simpsons estreno este miércoles a las 9 de la noche por Telefe. Los Simpsons estreno este miércoles a las 9 de la noche por Telefe. Los Simpsons estreno este miércoles a las 9 de la noche por Telefe. Los Simpsons estreno este miércoles a las 9 de la noche por Telefe. Los Simpsons estreno este miércoles a las 9 de la noche por Telefe. En Discovery Kids nosotros somos Kids en Control. Los Simpsons estreno este miércoles a las 10 de la noche por Telefe. Y ahora explorar con... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Alto! ¡Hay terremoto! Aquí en Chile, hay un terremoto de 8,8 grados. Los terremotos son muy graves y pueden dañar la salud de varias personas. Por favor, apaga sus dispositivos y tele, agáchense debajo de una mesa y lleva los objetos a un lugar diferente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!